Nos vemos en Miami, yo les voy a seguir. Les ayuno mañana a comprarla. Que no creo, porque a mí me da mucho miedo, pero... Recuerdo cualquier tipo de basura. O sea, las suavizan. Miren qué linda llega. Ay no, ese no lo trae. Regresando. Barrillita, tiene hambre. Eso es un producto colombiano. Es un juguito. Quería que ya me viniera. Muy buenas tardes amigos. Solamente pasando a darles un saludito. Porque ya me voy para Miami. Así que muchísimas gracias aquí a la gente de Medellín. A mi familia, a todo el mundo. Pasé delicioso. Aunque vine a arreglarme los dientes. Pero conocí hasta el último minuto. Disfruté. Así que bueno. Nos vemos en Miami. Yo les voy a seguir grabando ahora. Miren muchachos, esta gente me manda bien empacadita. Ah primo. Hasta el de ayuno de mañana con Fernando. Estoy llena, pero ellos dicen que mucho el viaje es muy largo. ¿Tres horitas? Sí, pero tres horas antes, tres horas después, tres horas para llegar a su casa. Ay, tan exagerado. Claro. Cuarenta y cinco minutos. No. Una hora de migración. Mínimo. Que no es más. Sí, eso sí. La migración sí. Cogiendo la maleta. Luego bajando. Por eso hay 95 a las 8 de la mañana. Eso sí. Eso sí. Pues sí. Ya estamos amigos aquí en el aeropuerto. Gracias a Dios. Está bien tranquilito. Vamos a esperar. Tengo que esperar como una hora y media más o menos o dos. Pero voy a aprovechar para hacer unas cositas en la computadora. Y porque quiero a ver si puedo dormir un ratico en el avión. Ya está muy tarde. Entonces a ver si puedo descansar porque hoy estuvimos en el día haciendo tantas vueltas aquí en Medellín y eso. Entonces voy a aprovechar en el avión a ver si acaso puedo descansar. Que no creo porque a mí me da mucho miedo. Pero a lo mejor sí porque estoy bien cansada. Una última vez recogiendo cualquier tipo de basura que desean botar. Todas las mesas tienen que subirlas en este momento para aterrizar. El tráfico que hay allá. Mira. ¿Está rico? Uy, sí, parece que pasó algo, ¿cierto? Ya está arriba. Sí, sí, ya sabe. Wow, parece que cayó tremenda tormenta. Nos vemos. Ya llegando. Aquí vemos a la suavizándola. Finalmente llegó. Ya. ¿Me extrañaste? Mucho. Yo también. Miren qué lindo llegó. Ah, ya me vieron. Bueno, muchachos, ahorita hablamos, ya nos vamos. Vamos. Amigos, aquí ya en el carro de regreso a Casita, a Miami. Y muy rico ya empezar otra vez la rutina y todas las cosas. Bien rico porque ya uno extraña. Ya uno extraña también su nidito, su familia, sus cosas. Y nada. Y el tráfico también. Ay no, ese no lo traigo. Mira, me espero Miami con tráfico. No, pero está. No, pero está. Ay, ya, porque el accidente que había. Ah, había un accidente ahí. Pero ya no, bien. Gracias a Dios ya regresando. Ay, ay, ya, ya. Ay, ay, vamos a enloquecer. Ay, ay, que va a enloquecer. Me enloquece, me llegó la mami. Ay, miro lo cariño. Míralo, 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 míralo. Ay, 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 ay. Ay, ¿quién está aquí? Ay, venga. ¿Quién vino? Ven, ven. Qué bonito. Ay, qué lindo. No lo puede creer. Ay, ya, ya. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Ay, qué hermoso. Ay, mamacita. Y eso que vino, mamita, de trabajar. ¿Qué? No, imagino que me fui para el trabajo. Ay, está grabando todo perdido. Ay, qué lindo. Mira. ¿Qué me trajo? ¿Cuándo me ha hecho charla? ¿Ah? ¿Cuándo me ha hecho charla? Y mira. ¿Cuándo me ha hecho charla? Le regalaron a la Gigi esto. Por su trabajo. En su trabajo. De apreciación. Qué lindo. Bueno. Ay, caramba. Ay, caramba. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Mira. Mira el monkey. ¿Cómo está? Y la vela no se ha despertado. Es que es muy temprano. Ay, joder. Ay, mire, mire, mire. Se va a caer. Ay, joder. Ay, joder. Porque su cuerpo me tenía enloquecida allá. Ay, caramba. Encima de mí, llorándome. Sí, joder. Cuando cada uno no había. Mírale, no. No hables mal de mí. No hables mal de mí que yo estoy happy. Estoy contento. Estoy contento. No hables mal de mí. Felita también. Caramba, que ya le hace fiesta a uno. Pero que va. Ya se van para la calle otra vez. Muchacha. Muñeca. Chiquita. Amigos, vamos a ir a comer alguito porque no, ya es mediodía y no desayunamos y no tomamos más cafecito. Pero vamos a ir a comer algo porque el fercho también. ¿Tú no comiste nada? ¿Tú no desayunaste, verdad? No. Ajá, mira. No desayunas ni nada, entonces vamos a comer. Se llama Don Domingo Parrilla Argentina. Mira qué rico. Mira Don Fercho. Parrillita, tiene hambre. Tiene hambre, sí. Yo también. Bueno. Yo pedí un sándwich de churrasco. Amor pedí churrasco y entonces yo pedí unos vegetales con una vacío y papita puré. Rico. Pero ahí eso le como la mitad. Y tú también. Nosotros no nos comemos todo porque eso es mucho. Sí. Es demasiado. Mire qué juiciosos somos. Mire, mire, mire. El fercho dejó la mitad de su sándwich de... ¿Qué es esa de carne, no? Y yo, mira. También. Ese es para pola. Sí. Por la noche. Por la noche. Digo que está muy temprano. ¿Son las 12? ¿Son las 12? ¿Son las 6 y media? La 1 casi. La 1 casi. No. Él va a querer ahorita una cosa que yo le traje. Yo le traje... Ah, muchachos, les tengo que hacer el haul de todas las compras que hice en Colombia. Pero a ver si él va a aguantarse. Hay que probar de todo. Mire, eso es un arequipe o una cajeta con coco. Con coco. Eso es un producto colombiano. ¿Qué tal? Riquísimo. Ah, Bela, ¿qué tal, Bela? Sí. ¿Te gustó? Ajá. Ah, la verdad. Qué bueno que se fue. Se fue, pero para tu cuchara. Ya sabes que tienes ahí dulce. Ya no puedes comer eso. Ya no puedes comer eso, señora. Mi mamá vino a saludarme. Yo aquí... Tien semanas que se había ido. Eso ya tú fue tres semanas. Tres semanas. Y yo no me quería venir. No, mi primo. Ya abandonamos. Ah, pero si estaban con las velas. Tomo que, mírala, mírala. Ay, miñito. Pero el primo quería que me quedara una semana más. Sí, sí, sí. Pero esto es que... Hasta mi mamá, que quería que ella me viniera. Ay, sí. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Sí, entonces yo me recosté aquí un ratito aquí en el sofá porque estoy... Estoy desvelada. Dormida. Estoy con unas ojeras, yo creo. No, por eso el viaje. El viaje, el viaje lo cansado. No, fueron tres horitas nomás, pero siempre la esperaba en el aeropuerto. Ay, cuando llegamos aquí, mami, a la migración, está el sistema down de la computadora. Entonces eso fueron como una hora y media esperando en fila. Horrible, horrible. Entonces eso lo cansa a uno mucho. Miren quién llegó a saludarme. Qué bonito. ¿Cuánto fue, Mami? Ay, papi, súper. ¿Es la mera? ¿Es la mera? Sí, estaba haciendo mucho calor en Medellín y como caminaba y como fui a ver los desfiles y a ver... Sí, me monté en todo, cabrón. Un juguito. Mejor. Estoy quemada porque me fui a ver el desfile de los carros clásicos, me fui a ver las bicicletas. Estuve por allá en una feria de las empanadas, y eso estaba haciendo calor, pues claro. Miren, miren a esta niña como le gusta el jugo de piña. Me gusta el jugo de piña. ¿Qué más, papi? ¿Tienes que cerrar? Sí. ¿Qué más temprano? ¿Qué más temprano? ¿Qué más temprano? ¿Cuándo termina ya? Ya, mamá. ¿Pero tienes que cerrar ese horario por una semana o por cuánto tiempo? Sí, era de 7 a 3. ¿Pero dónde? ¿Aquí? ¿En la planta de esta o...? No, donde yo trabajo, en el lado de la arena. Ah, ok. ¿Pero ya voy a ir por el examen? Ajá. ¿Pasó? ¿Sí? ¿Vení para ti o 30? Un entrenamiento que le hicieron, mamá. ¡Pasó! ¡Ay, qué rico! ¿Qué sabe, mamá? ¿Qué sabe, sabe? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Y no está tan negro, Jamie? ¿No has vuelto a ser mecánica? ¿No ha sido en la moto? ¿No ha sido...? ¿Sí? Ah, en la noche. Pues que se va a quemar. Ah, entonces la negra soy yo aquí. Ahora yo. Entonces ya me quemé. ¿Sí? ¿No ha ido a el tren? Ah, ok. Eh... ¡Ay! Espérate. Una cara de desvelo, mejor dicho. Muchachos, ya no les voy a grabar más porque tengo mucho sueño. Estoy cansada, desvelada. Quiero descansar un ratico. ¿Ah? ¿Y quién dice? Estás desmadrada. ¿Se oyeron? Desmañanada, sí, sí, no. Porque el viajecito siempre lo cansa a uno. Después de verdad les hago bien el videíto, bien mañana. Porque sí estoy súper cansadita y quiero... Ya comimos. Barriga llena, corazón contento. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!